Lauliao, Vito, Manimote, United Kingdom La monta compito, vuelve el libarito, yo nunca me quito, socio hay vendido, escucha lo que escrito, Lídrica letal para todo Puerto Rico Esto yo lo hago para que tu escuches, mala mía que yo no pueda ser puche, el tiempo es el más que trate, el más que luche El camino es color de rosa pero aquí también se sufre, esto yo lo hago para que tu escuches, mala mía que yo no pueda ser puche, el tiempo es el más que trate, el más que luche El camino es color de rosa pero aquí también se sufre, Lídrica letal, música de oído, los jóvenes llegan, detrás de mora que te activa el sistema Y a la vez caliente le sacamos candela, enemigo pa' afuera Lídrica letal, música de oído, los jóvenes llegan, detrás de mora que te activa el sistema, y a la vez caliente le sacamos candela, enemigo pa' afuera Por eso te cantamos con Lídrica letal, no venimos con careta ni con escopeta, y si te sabe esto, desde la A hasta la Z, que no pueda aceptar a Cristo seguir haciendo mi meta Por eso te cantamos con Lídrica letal, no venimos con careta ni con escopeta, y si te sabe esto, desde la A hasta la Z, que no pueda aceptar a Cristo seguir haciendo mi meta Búscale y motivate, reacciona y activa, ven el fuego, avívate Socio, ven, anímate, de la calle, quítate, gozo, hay aquí pa' usted Pero recuerda, con las manos arriba Búscale y motiva, reacciona y activa, ven el fuego, avívate Socio, ven, anímate, de la calle, quítate, gozo, hay aquí pa' usted Pero recuerda, con las manos arriba Silica letal, música de oído, los jóvenes llegan Leprote por aquí está activa el sistema Y a la vez caliente le sacamos candela Enemigo pa' afuera Circa de tal Música a los huidos Los jóvenes llegan Letra de cola que te activa el sistema Y a la vez caliente le sacamos candela Enemigo pa' afuera Blessing La dupleta Un palo más Yo los bendirá